Ya no quiere amarras. Hola, Regan. Soy amigo de tu madre y quisiera ayudarte. Podrías quitarme las amarras. Temo que te lastimes, Regan. No soy Regan. Ya veo. Bueno, hay que presentarnos. Soy Demian Carras. Y yo soy el diablo. Quisiera soltar las amarras. Si eres el diablo, ¿por qué no las haces desaparecer? Sería ordinario desplegar mi poder así, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nosotros. Enséñame a Regan y soltaré una de tus amarras. Padre, ayudaría a un viejo monaguillo. Tu madre está con nosotros, Carras. ¿Quieres darle un mensaje? Me aseguraré de que lo reciba. Si eso es cierto... ...entonces debes conocer su nombre de soltera. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias.